¡Suscríbete al canal! El Cheto Angulo dirigirá su primer clásico con el Deportivo Cali, que no gana hace cuatro fechas, y enfrentará a su amigo Polilla da Silva. El reencuentro con Jorge va a ser ya personal, porque si bien desde que nos fuimos del América hemos mantenido una comunicación permanente, es la primera vez que me voy a encontrar ya personalmente con él. Por su parte, el Polilla, invicto con América en cinco juegos, buscará su primer triunfo a domicilio. Nos toca enfrentarnos, pero no, nada más que eso, lo más importante yo creo que es el partido, es que es un clásico, que siempre es un partido muy especial, y que bueno, nosotros, tanto como ellos, necesitamos la victoria. En la temporada se han jugado cinco clásicos por liga y cuatro por copa. Cali ganó cinco y marcó diez goles. América ganó uno y anotó siete veces. Suman tres empates. Los verdiblancos lograron 18 puntos para un 66% del rendimiento, y los rojos seis puntos para un 22.2%. Y usted, ¿qué opina? Ganamos 2-0 con goles de Benedetti. Deportivo Cali. ¿Cuántos goles? Dos por uno. Goles de Benedetti y el Juke. América. ¿Por qué? ¿Cuántos goles? 2-1. Confiemos en Dios que quedemos en 2-0. Ganando América. Ganando América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!